¡Piérate la boca! ¡Me tiene cerco con esto! ¡No! ¿No sientes olor a viejete? No, no, está bien. Brindemos. Brindemos. ¿Qué pasa? Eh, ¿por qué no hablamos de goles? Exactamente. Tengo todo planificado. A ver. Ese camión de caudales más importante es de toda la unión. ¿Estamos? Bueno, si es de unión es importante. No de la unión, es de todo el Estado americano. Bueno, bueno, fue una jodita para la hinchada mía. Bueno, déjate de joder con esas cosas. Cierra la boca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los camiones caudales? Están todos aprecibidos porque dicen, andan últimamente, ¿no? Claro. Se le sacan y le ponen y le saquen. Están todos avisodotos. ¿Avisodotos? ¿Avisodotos? Sí. ¿Dónde estamos? Están en el pueblo. ¿Dónde estamos? No, no, estamos aquí en tu guarida. ¿Dónde estamos? Lo que estamos situando en la situación. ¿Otos dónde está el camionoto? ¿Dónde está el camionoto? Eh, el camionoto. Yo lo tengo planificado. De esta manera, este es mi pie en corso, ¿no? Eh, tú, a ver, con los rollers, pase atrás del camion con los rollers. ¿Roller? No, no, yo no sé andar en rollers. Bueno, va él con los rollers. No, yo tampoco sé andar en rollers, Johnny. Bueno, está bien. ¿Va a poder ser? Yo, yo con los rollers. Bueno, bien. ¿Y tú vas, entonces, con la bicicleta de la policía? Perdón, lo vas a... ¿Has dicho bicicleta de la policía? Maldita sea, por mil demonios, yo no sé andar en bicicleta, ¿lo sabés bien? Bueno, con la bicicleta... No, yo no voy en bicicleta, yo sé andar en rollers, pero no voy ni en rollers ni en bicicleta. ¿Por qué? Porque no, porque no quiero. También no vas, ya está, ya está. No nos compliquemos con las gravios de ahí, de eso. No tiene ninguna importancia. Yo voy con los rollers y con la bicicleta, pero no voy a recercar. Bueno, en todo caso, tú vas con la moto. Bueno. Con la moto de la policía. Sabes bien que no me dan más el registro. Bueno. La policía no tengo registro, no puedo manejar más. No, yo no voy con moto, yo vomito. En moto vomito. Me agarran los maretetes y metro revolvorototo. En la panceteta. Bueno, está bien, entonces, este, voy yo con la moto. Con los rollers, la moto y la bicicleta, la sigo con cada cárcel. Está bien. Y los papeles, ¿qué hacemos? Ustedes me esperan, si no les molesta, no, si no les molesta. Ahí en la barrera, donde se va a parar el camión, hay un puesto de pancho. Se van a comer un pancho, ¿puede ser? Ah, sí, sí. Yo me como el pan y dice la salchicha. Sí, 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 sí. Yo me como el pan y el viento se come la salchicha. Pero sin mostaza porque me caen más. Está bien. Eso no les molesta. No, por ahora no está bien. O sea, es demasiado para nosotros. Esto es eso, esto es así, la barrera. El camión se para. Sí. Yo aparezco por la vía del tren. Oh. Con la moto. ¿Y si viene el tren? Paso, paso, paso para el lado del camino. ¿Qué pasa? Y le tiro con la bicicleta. Le tiro con la bicicleta. El tipo se va a asustar. Sí, sí. Baja, va, ¿qué para quién le tiraron la bicicleta? Bueno. Que si el tipo no se asusta, yo vuelvo otra vez por la misma vía. ¿Y le tiras otra bicicleta? No, le tiro, no, los rollers. No, 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 los rollers. Está tarde, Pegaso. Me para a ver si es porque es el tipo. Yo le puedo mirar si es. Sí, sí. Baja, a ver, ¿qué? Si no se asusta, hija. Cuando baja a ver qué número de rollers son. Claro, ahí le entra. ¿Usted va a seguir porque va a hervir la leche, seguro? No, acá, no, ya te puede. Yo me paro con la moto. Y yo le digo, ¿y van a bajar o no van a bajar? Porque si no se pasan caprichosos, ¿no van a bajar? Claro. Si yo termino el pancho, te ayudo. Claro. No hay esa uno de cada lado, si no te golpean, te golpean la puerta. Sí, sí, a veces ahora. Yo sé, tengo que tener cuatro y cuatro, si no escucho, o sea, abre la ventanilla. Que no sucede. Para el tipo abre la ventanilla y dice, hola, abajo. Ah, bien. ¿Y cuánto dinerete hay ahí? Diez millones. Diez millones, ¿y cómo vamos a repartir? Es muy fácil. Tres millones, tres millones y tres millones. Ah, maldita sea, por mil demócitos. Haceme la segunda. Bien, ahora sale mucho mejor. Yo si hago bien las cuentas, me llevo cuatro, debo dos. Perdón, pero falta un millón de dólares. ¿Dónde está ese millón de dólares? Ese millón de dólares es para mí. ¿Y por qué? Para ti. Porque eso es más valiente. ¡Ay, qué vocabio! No, tú, yo no hay que insistir, tú eres el más viejete. Pero no hay más valiente, chavones. Este chavones, no, este chavones. No, chavones. Si tiene cara de riqueza. ¿Qué tienes que decirme? Quédate ahí. Johnny, por favor, por favor. Johnny, sí, 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 yo ni te soporto. Yo ni te quiero. Dime, yo no hay guayzmula. Si van a decir algo así, tienen la cama solar. Escucha, el más valiente soy yo, yo... ¡Ah! 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 Se rió, ¿sabes? Sí, como los pica piedras, pero a mí no me hace gracia. No, ¿y por qué no hablas? Yo soy mal valiente, ¿sabes una cosa? ¿Te acuerdas de ese hombre que entró en un banco en New York? Entró solo y se tiroteó con todos los policías que estaban en el banco y con toda la gente y con todos los tipos y se robó toda la escena. ¿Todo el dinero? Sí, me acuerdo, claro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo, Johnny, este fui yo, Mike. Ah, bueno, pero me haces reír los premolares. ¿Te acuerdas de ese hombre que entró en una tienda más importante de Miami y se peleó con todos los guardias, se tiroteó con todos ellos y se llevó todo el dinero de todos, de las cajas? ¿Ese fuiste tú, Mike? ¡Ese fui yo! ¿Es que me hacen reír usted? Yo entiendo hoy por qué se pusieron las cicatrices. Si no tenía reír. Pero las cicatrices continúan todavía. ¡Ese está bien! ¡Está bien! Aparte, el, 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 el maquillador tenía la orden. ¡Vaya con la boca! ¡Vaya con la boca! ¿Ustedes se acuerdan del, 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 del hombre ese? ¿Qué es? El tipo que entró por los conductos de aire acondicionado al tesoro de los Estados Unidos. ¿Entró en el tesoro y se robó todo el tesoro de Estados Unidos para él? Sí, ese eras tú. ¿Ese fuiste tú, Johnny? No, me lo acabo de cruzar recién en la esquina. Está gordo, ¿eh? Está muy gordo. O sea que ya no pasaría por los conductos. No creo, no creo. Está muy viejo, ese sí que está viejo. ¿Ese está viejo? No como yo, ¿eh? No como yo, está viejo, está viejo. ¿Por qué hablas en gallego? Esperen, Lucas, esos baloninos se van a pelear ahora. ¡Tú no vas a mar del plata, Mike! ¡No te metas!